Uno ya tiene la ilusión de poder regresar a la selección, tuve la fortuna de ya ser tomado en cuenta por el profesorio y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido y bueno uno mientras siga jugando, siga siendo profesional, tiene la ilusión de poder estar en la selección y poder aportar lo que uno sabe y competir y apoyar a la gente que está ahí. No lo vemos como una obligación pero si estamos conscientes como equipo, como grupo que debemos de sacar una victoria afuera de casa porque bueno esto puede ser muy importante y puede ser una diferencia entre calificar o no este torneo.